Y otra nota que está causando mucha polémica a nivel nacional es el tema de Cuauhtémoc Blanco y su supuesta reunión, su presunta reunión con líderes del crimen organizado. Esto, más que convertirse en algo mediático, en algo viral a través de las redes sociales, hoy ya es objeto de una investigación por parte del gobierno federal. Escuchemos. Primero que nosotros somos respetuosos de las instancias judiciales. Respetaremos tanto la instancia local o la instancia federal donde hayan sido presentadas estas denuncias. Tendrán ellos que integrar la carpeta de investigación respectiva. Y lo único que nosotros respetuosamente exhortamos es a que se conduzcan conforme a derecho, que haya una investigación parcial y seguramente en las próximas semanas o meses tendremos el resultado o la respuesta a esa denuncia presentada. Tendrán que hacerse una serie de investigaciones y de peritajes. Podría llevarse algún tiempo. No sabemos nosotros en qué ritmo pueden trabajar las autoridades y qué tan compleja pueda ser una investigación de este tipo. Ahora bien, respecto a lo que señala de algunas mantas que aparecieron en tres puntos del estado de Morelos en las últimas horas, pues sí tenemos conocimiento de ello y estamos ya a instancias federales coadyuvando con instancias locales en hacer un diagnóstico puntual de este hecho. Y seguramente el lunes estaremos en posibilidades de rendir un informe detallado de esto.